sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traemos un nuevo episodio de la serie road to the show 2021 y venimos con nuestro nuevo jugador jesús cabrera alias el mini castigador y vamos a darlo todo en este partido y aquí veo que me ha llegado una notificación de un nuevo vídeo de javi astacio muy duro javi muy duro y mientras venimos a batear nada vemos los que hacen lo contrario se ponchan perfecto vamos doblete para un sencillo y anotamos la carrera y nada aquí venimos nosotros en nuestro primer turno al bate cuarto bate 7 para la calle 329 de promedio y vamos a darle con todo de una vez no sacamos un elevado rifle la busca y se le mete debajo ahí tranquilito fallamos en nuestro primer turno por hacer swing al primer lanzamiento vamos a hacer lo siguiente como es el segundo turno vamos a hacer swing al segundo lanzamiento no importa lo que venga corredor en la primera dosaos el partido uno por cero se mantiene igual esperamos la primera bola perfecto ahora vamos a hacer swing al segundo lanzamiento que es este que viene por ser nuestro segundo turno lo vamos a hacer así en este partido si sacamos un foul hacia atrás hicimos en el segundo no sacamos nada solamente un foul y se empareja la cuenta uno y uno ya estamos libres podemos hacer swing a lo que venga no cuando me refería a lo que venga literalmente a todo lo malo pero nada ahora vamos a esperar un lanzamiento bueno una bola dos trae tenemos que aportar al equipo sí o sí vamos sacamos un elevado que ni se mueve en la fila ya se queda con ella tranquilito sin tener que moverse de su posición y aquí venimos a la defensa parte alta de la cuarta entrada y como nuestro lanzador tira me da risa sumamente extraño y ahí sacamos el primero vamos arriba se mantiene igual una por cero y le damos una una panorámica del estadio completo vamos guante de lado a primera sí señor tremenda jugada de nuestro jugador por la bien 6-3 qué bonito lo buscamos detrás de segunda y venimos en el tercer turno ya saben la dinámica vamos a esperar hasta el tercer lanzamiento para hacer swing esa red estaba bien bonita pero nada vamos a segundo strike ya tenemos dos en el hoyo pero vamos a hacer swing al tercero y llevamos de 2 0 pero no es nadie aquí no pudimos hacer swing al tercero porque nos han pegado un pelotazo y nuestro jugador se molesta 1 bola 2 strike para nuestro compañero vamos a robar vamos a robarnos la segunda salimos muy tarde pero nada llegamos quieto a segunda que fue lo importante buen bateo y corrido no pudieron hacernos en segunda y el partido está por la mínima una carrera y nuestro compañero tiene tres bolas en la cuenta va a coger la cuarta mala aquí sí señor sí cuarta mala para él y va rumbo a primera 2 y 2 late look al bate esperemos que pueda remolgar la carrera del empate no se ha ido ponchado 2 south en esta parte baja de la sexta y Joseph Odom tiene dos strikes en la cuenca lo vamos a robo fuimos sacó la línea ahí al tercera base que se queda con ella para el tercera de este inning parte baja de la séptima quinto recostas wow que nombre es el encargado de lanzarnos en esta no podré cumplirlo hacer swing al cuarto lanzamiento vamos a darle con todo porque necesitamos empatar el partido sí o sí 2 south en la parte baja de la séptima 4 por 3 el partido sacamos una línea y es nuestro primer imparable de este partido rumbo a primera tranquilito y allá se detiene nuestro jugador primer imparable en este partido vamos a ver Taylor Wack al bate tiene dos strikes subimos para segunda y se ha ponchado lo vimos venir eso pero no es nada parte alta de la novela corredor en la primera un out Pablo Abreu al bate el partido se mantiene igual vamos a buscar ese doble play por primera no se le pasa la bola de primera base el corredor va para tercera con todo y allá lo ponen out buen disparos de Ray que mata ese corredor en tercera muy bueno final del partido mi gente hemos perdido por la misma y vamos a pasar al segundo partido segundo partido mi gente y venimos a darlo todo no aportamos en el primero pero en este si venimos a hacerlo a darlo todo y vamos arriba de una vez y aquí viene nuestro jugador en su primer turno al bate corredor en la primera el partido ya está dos carreras por cero vamos a tratar de hacer buen contacto si elevado altísimo profundo la está buscando el drive y no díganle que no esa pelota mi gente empezamos de una manera excelente en este primer partido y es nuestro cuadrangular número 8 y empatamos el partido a dos carreras y aquí viene nuestro jugador haciendo el saludito como de costumbre y vamos a ver la repetición aquí si señor por el derecho es al dinero que le iba buscando y no pudo hacer ni nada porque ese allí estaba del otro lado y venimos en nuestro segundo turno corredor en segunda y primera dos up parte baja de la tercera y nosotros todo bien perfecto rodado por el medio el terreno y traemos otra carrera más para el equipo y ahí entra nuestro compañero en carrera tres por dos el partido con un hit de oro para nuestro jugador lo estamos castigando ya llevamos de 2.12 nuestros dos primeros turnos vamos a ver que hace Jim Haley que viene con un strike saca un elevadito de Rayfield y allá se queda con ella mi gente y así termina esta parte que va a dar el tercer vamos arriba parte alta de la quinta corredor en segunda dos up el partido cuatro por cuatro y Luis Patiño no lo he visto lanzar muy bien en sus dos últimas salidas que es esta y la anterior pero lo vamos a ayudar a ganar si señor quinto y el partido igual corredor en primera y segunda y nosotros hacemos esto y no dice la ampalla que no que es foul cero a mi gente corredor en segunda y primera vamos a tratar de traer esa carrera no sacamos un rodado presión no bateamos para doble play wow hicimos swing a un lanzamiento malísimo muy abajo y ahora el partido está seis por cuatro debajo de nosotros corredor bases limpias vamos arriba rodadito a meter el cañón y si señor jugador espectacular de nuestro jugador haciendo ese tremendo out parte baja de la set y me viene la repetición del primer inning si señor toma esa no vuelve ahora siete por seis el partido arriba nuestro equipo y venimos haciendo swing de una vez al primer picheo un out vamos a ver que trae nuestro mini castigador que lleva ocho para la calle no y ese toquecito y se queda con ella el piche mi gente no sé qué hizo con ese toque pero fallamos final del partido mi gente hemos ganado nuestro segundo partido y con esta nos despedimos si te ha gustado la actuación de nuestro mini castigador te invito a que te suscribas y que me haga saber qué te pareció aquí debajo en los comentarios nos vemos en el siguiente video